Y de repente estoy tranquilo y oigo que echan algo por abajo de la puerta, eso es el clásico que oyes que echan algo, meten algo, abro la puerta del este para asomarme así, y ya fue muy tarde, era una paloma, en un baño de tres metros, estuve tres días con el casi sordo. Después de la jugada del mundial, ¿tú crees que subiste? Porque la verdad, hiciste un trabajo maravilloso en esa mesa, y te felicito porque de ahí te ha sido un parrío. A ver, le salvó la chamba a varios, empezando a ti, güey. A mí me ven la corrente, yo no eres productor, güey. A ti no te veía nadie, güey. No, era mi hermano cubano. A ver, yo salgo de Chivas, y la verdad, mi plan era quedarme seis meses tranquilo con la familia, estuve en Guadalajara, mi esposa caída y vuelta, y dije, me quiero tomar un tiempo para descansar, vacaciones, llevaba casi once años desde el 2011, sin nada, güey. Y de repente me hablan de Televisa, puta, una de estas no la puedes dejar pasar. Marquito Abad. Me habló Marco Abad, y le dije, nomás no quiero ir a Qatar, güey, o sea, puta, otro viaje ahorita, no, en la jugada. Y lo hicimos muy bien. No, poca madre. Qué maravilloso. Pero el grupo de ustedes estaban viviendo. ¿Qué tal trabajar con el Tollito de Valdez? La verdad, es que él estaba, no, no. Pero él era otra etapa del programa. O sea, te quedaron como un zoom. No te pegues al éxito de Ricardo. No, luego se nos enfermó, güey. Esto es que ya ven, nada más. Casi fue un gafete con una pinche neumonía, cabrón. No. No, el grupo sí salió, ¿no? Misiones allá arriba. ¿Qué tal? Estamos en el estadio. No, pero sí salió, estaba el Richie Peláez ahí, y el grupo salía así. No, voy a voltear. Nada, saliste así. Y así te enfermaste, cabrón. Mira, no te voy a decir nada, güey, pero a Ricardo le fue muy bien en esta mesa de análisis con grandes, grandes analistas. ¿Mesa de análisis? Se llamaba la mesa de maestros. Con unos analistas maravillosos que tenemos ahí. ¿Sabes qué padre estuvo? Porque teniendo Televisa los Derechos del Mundial, no utilizamos una imagen. Nunca. Era un pinche pizarrón. Era un pizarrón con quís, con plumones. Pero es maravilla trabajar con la Volpe. No, la Volpe, Aguirre, Camoranesi, campeón del mundo. Que tú corriste como a cuatro de ahí, ¿no? De la América. Sí, no. Ah, bueno. Es otra cosa. Corrió a la Volpe, al pinche. De la selección corrió a este, al vasco Aguirre. Al pinche pica piedra. ¿Lo corrió claro? No, trabajé con Aguirre en 2002. ¿Lo corriste? No. No. Luego trabajé con la Volpe en el América, lo llevo a la América. Con Chepo, no. Con Camoranesi, no. Y Larcamón, maravilloso. Jimmy Lozano, que para mí tenía que haber sido el entrenador. Para mí Jimmy debe ser el entrenador de la selección. Sí. Sí, porque él trabajó con los olímpicos, él trae continuidad. Hubiera sido una buena elección. Pero Jimmy, sin tener, a ver, si ha tenido experiencia en primera división, pero como que le falta bagaje, le falta algo de tiempo. ¿Y el técnico de Argentina? Bueno, tienes razón. El que... Ahora. Digo Coca, ganó 32, perdió 33 partidos. Digo Coca. A ver, síguele. Vale más, Coca. No, o sea, el punto es, Argentina tiene a Messi, tiene una generación que no te encuentras todos los días en la historia del fútbol. Pero a ver, muchas veces criticamos la falta de continuidad. Sí. Traía un logro. Totalmente. Medalla olímpica. Traía continuidad con Tata Martino. Y conocía a la mayoría de los jóvenes de esta selección. Entonces, como que eran elementos que podían servir. Ya se eligió a Coca o hay que hacerle suerte. Claro. Porque es de lo que yo he vivido toda mi vida. La gente dice, por ejemplo, me dicen el otro día, cabrón. Has de estar muy encabronado porque a Chivas le está yendo bien. No. No somos iguales, güey. No por el hecho de no estar ahí y que haya llegado alguien más. Qué bueno que lo está haciendo mejor que yo. Pero yo no pienso así. Yo al contrario. Le agradezco mucho que me hayan dado trabajo, que viví de eso. Hice lo mejor que pude. No me alcanzó. Hoy llega alguien, lo está haciendo mejor que yo. Pero son circunstancias. Pero todo el mundo tiene que ser así de mierda. Porque la gente así es, güey. Sí, bueno. Pero son circunstancias. O sea, no siempre. Tú sales del programa de la mañana y llega otro güey y triunfa. No, pero también no te putes. Te entré este güey y se paga la gana, güey. Y regresé. ¿Cómo es tu relación con Abad? Mira, aquí estamos. Yo estoy en otro programa en la mañana. Él está en otra televisora. Y me quieres ver a la bebé. Ve, hay apertura. Hay inclusión. O sea, yo me fui. Yo entré nada más a cubrirte un ratito. Y te corrieron por pendejo. Y te corrieron. Pero regresé. Pero ¿por qué no pegó? Ah, es la misma historia. No. Oye. Es la misma historia del Richie. No, no te metas con este güey porque yo lo veo todas las mañanas. Estoy haciendo ejercicio, güey. El güey baila de poca mancha. ¿Quién? ¿Quién? Empieza así. A huevo. Por esa pinche panza. ¿Lo tendrías en el equipo de Chivas? ¿De qué me pondrías, Ricardo, por favor? De perrito, porque no se llama. No. Oye, tu relación con Amaro y Vergara de Chivas es buena. Bien, con todos. Mira, yo tengo esa educación, gracias a Dios, de que donde he trabajado, he tratado de terminar bien. En América se presentaron algunas circunstancias. En Cruz Azul aparecen dos jefes que no estaban. Pero en Chivas, no, tratando de ser agradecido siempre, yo creo que es lo mejor, te dejas las puertas abiertas. Evidentemente el fútbol levanta pasiones, pero no solamente en la cancha, también fuera de la cancha, ahorita todo lo que hablabas de Cruz Azul, sabes que lo he vivido muy de cerca, porque me gusta, me apasiona, pero alguien, déjate tú, alguien se ha quedado con un resentimiento profundo hacia tu persona porque lo corriste de América, porque no tuvo que haber. No, por ejemplo, con Tony Mohamed, él queda campeón y al otro día se va. El otro día se va, ese estuvo. Ah, sí, sí. Porque antes ya habías apalabrado a Matosas. Pero yo se lo dije a varios ahí, directivo, a ver, ¿con qué argumentos corres un güey que es campeón ahorita? Sí, espérame. Como directivo, yo tengo que estar viendo, aquí tengo un vaso de agua, güey, sí, pero estoy viendo el vaso de agua, pero también estoy viendo la cámara, estoy viendo el bosque atrás que sigue. Claro, que sigue. Entonces yo veía con él, esto es muy importante lo que te voy a decir, algunos detalles que no me gustaban, tuve un problema con Paul Aguilar, previo a la liguilla, separamos al jugador, se quedó la liguilla para no tener problemas, todo el rollo. Entonces yo empezaba a ver, a detectar problemas, se logra el objetivo, pero ya no veía que se pudiera lograr algo más, ya logramos lo maravilloso, mejor que venga alguien más, ya se logró el objetivo. Entonces, hay que verlo así, difícilmente con tantos problemas un equipo repite. Ahora, ahora, ahí estaba esa manzanita deliciosa que en ese momento todo mundo quería, que eran Matosas, y en una de esas pues dices, ay, qué tal que no lo agarro de una vez y luego me lo quita a alguien más. No mames, Ferguson, en el Manchester United, 30 años de entrenador, campeonato, campeonato, lo corres, güey, te esperas a usar dos meses, güey. No, 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 ¿qué tiene de malo? ¿Pero fue por el pedo nada más con Paul Aguilar o...? No, detalles nada más, y hoy tengo una gana, yo lo iba a llevar a Cruz Azul, yo era, era mi... Tú eras el que estaba tratando de llevar a Mojave a Cruz Azul. La vida es así, güey, la vida, muchas veces, por ejemplo, yo soñaba, ya se lo, te lo platiqué ahorita, ¿quién se lo platicó a ti? Sí, sí, sí. Sueñas de niño, quiero jugar un mundial y meter un gol, ese es tu sueño, ¿no? Estás equivocado en decir un, no digas un, quiero jugar mundial y quiero gol. Porque si dices un, yo llego al mundial de 98, pasan cinco minutos del segundo tiempo, no toco la pelota, no la toco, no la toco, tiro de esquina y gol. Entonces, festejo el gol y digo, qué pendejo, ¿por qué dije un, si faltan 40 minutos, más otro juego, más otro juego, más otro juego, o quién sabe cuántos juegos más? Hubiera dicho diez goles, güey, y cinco mundiales, ¿por qué un? Sueña en grande. Entonces, ¿qué pasó? Que luego metí otro gol. ¿Qué pasó después? Que me retiro en el 2000 y luego juego cuatro mundiales más, pero no de jugador, dos de comentarista y dos de directivo. Entonces, sí jugué cinco mundiales. El pedo es que las cosas no son siempre como tú las sueñas, es como el señor quiere que sean, ¿no? Entonces, a veces no es como tú quieres, simplemente es. Y me tocó jugar cinco mundiales en diferentes trincheras. Entonces, ahora me decías, ¿cuál disfrutaste más? El de jugador. Es pendejo y tú nada más querías. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Y del humor cómo andamos o qué pedo? No, no, no. Pues tú te estabas peleando con él ahorita, cabrón. Sí, además, pero lo chingón es la intensidad. Yo creo que es pasional. Así eres en casa también, cuando hablas con los hijos. ¿Y qué es que te contás? ¿Te vale madre, pendejo? No, 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 o sea, con las discusiones familiares. El pedo tiene razón, porque este güey es muy visceral. Así lo queremos, pero si eres de mecha muy corta. En mi casa, güey, en mi casa, mi vieja es la que manda. ¡A huevo! En la mía, también. Pero cásate, cabrón, no mames. Cúplele, güey. No le des a tole con el dedo. Oye, mi querido Ricardo, de verdad, estás haciendo muy bien tu trabajo en el UDN. Pero ahorita vamos a hablar con los doctores. No, no, no es nada, chúpe, güey. Es que luego no hablamos. ¿Pero por qué trae un chicle, güey? No sé. Hijo de tu pinche madre. ¿Le echaron un chicle? No, no seas caro, güey. ¿Por qué trae un chicle de tu agua, güey? ¿Qué pasa si en el vestidor de la selección hacen eso? No, peores cosas, güey. Sí, bromas pesadas. No, a mí me tocaron incendiar. O sea, un día llegué con mis panos nuevos. A ver, cuéntanos una chingona. Me cortaron un brazo y una pierna. Me salí con la chamarra sin un brazo y el pantalón. ¿Y para tus pulgas qué hiciste? La peor, un día llegué. Llegué muy temprano, como siempre. Y me cambiaba, me ponía el uniforme de Nelecaxa en Cuautitlán. Y me iba a un baño que estaba un poquito lejos para que no... Para su rap. Cerraba con mi periódico, el esto. El periódico, la chinga, pues sí. La verdad, sí. Vuelta y venotas. Y de repente cerraba con llave, un baño chico, como de tres metros. Tenía dos excusados y dos lavabos. Y de repente estoy tranquilo y oigo que echan algo por abajo de la puerta. Es el clásico... Sí. Que oyes, que echan algo, meten algo, güey. Abro la puerta del este para asomarme así, güey. Y ya fue muy tarde. Era una paloma. ¡No! No, mamá. En un baño de tres metros, güey. No me digas. Estuve tres días con el... Casi sordo, güey. ¿Cómo sabes este, güey? El lateral izquierdo. No, fue Luis Hernández y Manuel Sol. No, no, no. Una paloma, un cuetón en un baño de tres metros, güey. Me quedé casi sordo, güey. Del coraje. Después me vengué. Y sí te pusiste como chavo. Y luego un día mi esposa me hizo una fiesta en la casa. Y fueron muchos juegos en la casa. Y mi esposa tenía una colección de patitos. Y le chingaba como 100 patos. Se chingaron como 40, 50 patos. Pinches muertos de ambas. Pinches rotos. Espérate. Y entonces la idea de ellos era la broma. Y mañana ponérmelos en el vestidor y la chingaba. Pero salieron de la casa y los agarraron. Y le robaron la camioneta. Y se chingaron los patos. ¡No! No, pinche gente bonita. Gente de chavitos bien para llevarlos a tu casa con tu abuelita. Saludos, Luis Hernández. Oye, tu hermana es esposa de... Mi hermana está casada con Garciaspe. Con Garciaspe. Sí. Y tu relación con Garciaspe, ¿cómo es? Bien. Sí. Bien, bien, bien. También es de... Lo que pasa es que ellos viven en Puebla. Viven en Puebla. ¿Quién tiene peor humor? Tú, él. ¿Qué? Él. ¿Quién tiene peor humor? Yo no tengo mal humor, güey. ¿Me han visto de mal humor? Ricardo, güey. No, eso es de mal humor, hijo de tu... Este güey confunde como que eres intenso con mal humorado. Soy intenso, apasionado. Me gustan los temas, pero me comporto bien. Soy una persona de bien. Eso sí se los digo. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va.